Hola chicos y chicas amigas 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 En la pegatina del plato no pones tan malgada Es claro como los platanos llevan a veces las cosas esas Enferno y que no sabe eso El perrito se fue chicos el perrito se ha ido con la protectora ya por fin Por fin que dices Por fin no me da penita A ver 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 Mira Donde esta la cantona Queremos ver el canto de la ballena Oww ¡Vámonos! Mientras te me pongo una patada ¡Casi! ¡Casi escapa María Aritz! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre el bot! ¡Bot! 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 ¡Bot No me tiréis, eh, que soy el más chungo. ¡Más marquen! ¡Ah! ¡Tíale, tíale! ¡Eh! ¿Tiburón en la bala? ¿Circular, circular, qué pasa con circular? ¿Hay algún problema? ¡Circular! ¡Sí! ¡Ah! 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 A ver, ¿cuál particular nos toca? No sé, pues sí, ha dicho mucho por con esa hora. ¿Sabes qué pasa si en una partida son dos nubes que tienes que aprovechar y como aristo no es nub? ¡Vale, yo voy a tirar la rujetita! La rujetita de suerte voy a tirar. ¡Y la bebecita, bebelín! ¡Y la de hoy! ¡Fuma marihuana! ¡Fuma marihuana! ¡La bebecita, bebelín! ¡Fuma marihuana! ¡Fuma marihuana! A ver, a ver... ¡Echo! Hola chicos y chicas amigas, 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 mamas, niñas, todas ellas A la enuncabla Drone, he de conocerla Sí, y hay un truco que primero va a conseguir Mark Pro El que no tenga se puede meter en un clan de creativos Y yo me voy a meter junto con Mark Pro Es que he tocado un amarillo El peor día, bueno, el peor, una de las mejores cosas es que lo del perro Pero una de las peores que me hemos tenido que volver y en general en una tucamina mi trono 3 no, no yo paso cuando a mi me toca 3 y solemos perder en azul tío no, no te lo creo una cabrona SAC como tú no se la merece 3 no, 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 no si luego estos haces pero te simplemente decimos que es que tuario no puedes molestar eso ahí estamos es tomando esto si le he mezcidado no sé si solares pero si eres tú me he mezclado eeeep se que ya no pillo aun hablo box y hayamos no lo creo mira sólo 23 os lo dije que no vamos a ganar chicos no 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 ganamos 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 y podemos podemos un instinto no fuera una hora toma mi mejor día ah no va a tocar el super slide no esta que me pone muy nervioso para final callado Que llego, que llego Que llego, que llego Que llego, que llego Se me taco el ton Se me talo No, 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 no No, no, no No, no, no Y bueno, chicos Si nos toco uno de aquí, pues que nos toco juntos O sea que sí, va a estar en la final Y ahora ya verás como van estos con la barquilla de hielos Los dinamitrón, todos chetáos Ya verás Eh, es mejor que no tenga Es así porque si me han escribido que tengo El pibido de corazón, no me va a cantar Es una buena idea ¿Sabía algún especial? Elbisala con todo de metalón Se llama Frop Flipp No Frop Flipp No, no, no Son dos nubes Son los tumbreros Nosotros dos Los tumbreros son así Si te ves por aquí, haces así Elbisala con todo de metalón 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 vas a morir yo soy el rey y me subo aquí a ver si yo tambien voy ¿Qué es que tengo que ver el camino a eso? Puedo ser en el medio, siempre. A ver, te lo llevo yo en el medio. ¿Qué es el truco que se te pasa? ¿Qué puedo ser? ¿Han dibujado una final? ¡No quiero ganar! ¡Tómala! ¡Toma la casa, ya no lo digo! ¡Toma la casa, mamá! ¡Con la izquierda! ¡Ah, no! ¡Toma la casa, mamá! ¡Como este bot! ¡Adivina el camino! ¡Me muero! ¡Marquel! ¡Marquel! ¡Este bot adivina el camino! ¡Es hacker! ¡Adivina el camino! ¡Es un hacker! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Sacame un camino! ¡Uuuh! ¡Uuuh! En la otra partida era centísimo, porque podría haber ganado una corona. Nunca hay que arriesgarse. Yo siempre me arriesgo más que... ¡Ah! ¡Lukas! ¡Eh, hacemos una partida un finita, eh! Sí, algún día. Yo ahora no... Si te has atrapado, te cojo el corazón y te ayuda. A veces me ha pasado algunos vídeos, pero menos. Y esto me ha sorprendido de verdad. Yo grabé un vídeo de mi gatita peluda, cogí un mazo de visualizaciones igual 900, 194 o 45, y va esto, y coge 61 likes o 62, ya me acuerdo, y baja 48 y un comentario. Un comentario te pone, jeje, 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 no, no te has perdido, uno se ha caído por el frente. Soy el más pro, has quedado claro. Y esto, el Luis es el cabrón, se enamoró. Ahora quieres ser más pro. Un de parte infinita. Y aquí con cuidado. El Luis se la cortó. El Eko muere, por favor. Un de parte infinita. ¿Qué pasa si vas a hacer un de parte infinita? Que no se lleva a otro mapa de películas. Entonces es el final, súper final. El Luis se la cortó, te metalón. Algunos de los dos tienen que morir por huevos. Yo no te voy a coger por cazón, voy a poner una calcada chica. La que viene nos ha tocado vuestros, ¿cómo se llaman? Dos de... ¡No! ¡Estoy muerto! ¡Uy, de la que me he salvado! ¡Me han evitado! ¡Me han evitado! ¡No! ¡Tome la casa, momen! ¡¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay! ¡No, no, no te salas! ¡Que está reconectando el grupo, momen! ¡El puto destino! ¡No! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!